Ya se acerca la Navidad, ya estamos prácticamente en Navidad y vamos a ver un add-on rápido que ya lo conoceremos algunos, seguramente lo hayáis utilizado, así que vamos para Blender. Este add-on lo encontramos aquí en Edit Preferencias, no tenemos que instalar absolutamente nada, viene dentro de los add-ons y si buscamos aquí Snow, tenemos aquí un Object Real Snow. Esto es un modificador que lo que nos añade es ahora mismo la opción de poder poner nieve sobre cualquier tipo de objeto, voy a hacer unas pequeñas transformaciones para poder ver cómo se transforma y dónde se queda, pero ahora mismo yo se le voy al panel N, que es donde yo tengo las screencasts, las cuales no tenía puestas, pero desde aquí, desde el panel N, justo debajo, pone Real Snow, que es el último que hemos puesto y aquí tenemos un porcentaje de cuánto queremos que se cubra el objeto que tengamos seleccionado y a qué altura queremos que esté esa nieve. En este caso yo quiero que se cubra un 20%, tener mucho cuidado con el modificador porque funciona bastante heavy, el modificador, perdón, el add-on. Y una altura de 0,3 metros más o menos me sirve. También lo podríamos hacer desde el Edit Mode, si quisiéramos hacer, en vez de dejarle que calcule cuál es la Z y todo, pues nosotros podríamos decirle, oye, ponme nieve exactamente en estos de aquí, ¿vale? Y desde la selección, o sea, ya se queda esa selección aquí guardada en Edit Mode, ya si le damos aquí a Selected Faces solo lo haría en esas caras, ¿vale? Pero en este caso se lo voy a quitar y voy a dejar que calcule todo a ver si me pone alguna nieve por alguno de los bordes, ¿vale? Así que le voy a Add Snow, ya habéis visto lo que me hace, ¿vale? Me lo crea, voy a subirle más la cobertura y voy a quitar, voy a eliminar esta primera prueba y voy a ponerlo como al 80% porque era muy, muy poquito, ¿vale? Seleccionamos nuestro objeto Add Snow y ahí está. Ahora ya empezamos a tener algo que se parece un poco más, ¿vale? Tener cuidado, lo que os digo, porque de primeras lo que estamos haciendo, si nos vamos a los modificadores de este objeto que se llama Snow Ball, que nos lo ha creado en una carpeta, está todo perfecto, pero si nos vamos a los modificadores, ya que sabemos un poco más y a esto es a lo que nos dedicamos, tenemos aquí dos modificadores, un decimate y una subdivisión. Voy a desactivarlos los dos para ver qué es la geometría original y me voy a ir al Edit Mode. Y, uff, no está mal, pero tenemos 8700 caras, 16000 triángulos, tenemos toda esta información solo para este cubo. Imaginaros, porque ya me ha hablado a más de uno de los suscriptores de que ha intentado poner esto en un landscape de estos de Ladon, también ha intentado poner en una montaña cubrirla entera de nieve y, claro, el ordenador ha dicho que hasta luego. Porque eso, tenemos aquí solamente con esto ya tenemos un montón de información. Hay que tener muchísimo cuidado porque, así es como lo descubrí yo, me vine a los modificadores, lo miré y dije, hostias, vale, esto es muy heavy, ¿vale? O sea, funciona bien, pero en este caso, si quisiéramos hacer que esta nieve tuviese muchísimo más, o sea, que hubiese una montaña aquí y fuese esto muchísimo más grande, tenemos una escena enorme que queremos recubrir de nieve, lo que tenemos que hacer aquí es bajarle más el Decimate, habéis visto que lo podríamos hacer más ligero, prácticamente tampoco se aprecia mucho, a no ser que queramos algo muy, muy detallado, pues queréis hacer un plano de aquí, pues justo en este momento lo subís a 0,8 y tenéis una nieve de detalle y cuando hagáis planos generales lo bajáis a 0,2 y os olvidáis de la movida, ¿vale? Y la subdivisión lo mismo, se la añadís o no se la añadís, pero tener cuidado con cuando se la añadís porque es muy heavy los niveles y absolutamente todo, así que tener mucho cuidado, ¿vale? Si se lo quitásemos el Decimate, habéis visto que la geometría que tenemos es muy heavy, también podríamos hacer M, Merge by Distance, desde el Edit Mode, perdón, Merge by Distance, y eliminar algunos de los vértices, aumentar más los ratios, también podríamos hacer más cosas, ¿vale? Antes de volver a aplicarlo, ¿vale? Y desde aquí ya, ahora sí que volver a añadir un Decimate y la cosa está un poco más ligera que antes, ¿vale? El Decimate siempre antes que la subdivisión porque si no calculamos lo otro. Pero habéis visto como ya nos suaviza bastante más e incluso depende de lo que queráis conseguir, pues este resultado tal vez tenga un resultado mejor para lo que vosotros buscáis y mucho más fácilmente editable, o sea, pensemos en todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero este modificador nos viene muy bien para estas navidades y para rellenar nuestros objetitos de nieve, así que tan simple como eso, y en la zona de Shading nos deja un material hecho, es que estáis flipando, es que no hemos tenido que hacer nada. Además un material bastante simple, muy fácil de ver, y tiene aquí su Noise, tiene su color, tiene su desplazamiento, lo tiene todo listo, así que eso, unos cracks, los de la Dundersnow, así que lo dicho, espero que os haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!